Bueno, ahora voy a comentar otro de los ejercicios que tenéis también en el libro de texto y sobre el que me preguntasteis, sobre el significado y la manera de hacer la multiplicación. Se trata de un ejercicio ya resuelto, pero voy a aclarar algunos puntos sobre este ejercicio. Nos dice que estamos hablando de un centro de estudios, un instituto, un colegio, en el que hay alumnos de primero, de segundo y de tercero. Cursos de primero, de segundo y de tercero. Bien, entonces se habla del paso de un curso a otro, por parte de los alumnos, a final de curso. El paso de nivel, de primero a segundo, de segundo a tercero. Bueno, entonces nos dan un grafo. Este grafo es el siguiente. Los alumnos que, siendo de primero, repiten, lo hacen en un 25%. El 60% de los alumnos que están en primero pasan a segundo. Los que están en segundo repiten un 30%. Y pasan a tercero el 70% de los mismos. Y en tercero repiten el 20%. Y los demás acaban. Y por alguna razón que, bueno, aquí en el ejemplo se da, porque el sistema educativo en este caso es ficticio y lo permite, hay un paso directo de primero a tercero en un 5%. Es decir, el 5% de los alumnos de primero pasan a tercero, pueden pasar a tercero. Aunque esto no es real en nuestro sistema educativo, pues este es el ejemplo que se comenta. Entonces, esto tiene una matriz asociada. La matriz asociada al grafo es la siguiente. Vamos a contar el número de flechas que los que salen de un curso, salen y llegan. Los cursos de llegado los ponemos en columnas y los cursos de salida los ponemos en filas. Entonces, los que repiten primero, pasan de primero a primero, son un 25%. En tanto por unidad es un 0,25. Los que de primero pasan a segundo son un 60%. De primero a segundo. De primero a tercero no hay ninguno. Perdón, sí. Es un 0,05. No me acordaba que hay un paso directo. 0,05 corresponde a esta flecha. Luego, de segundo. Ahora estamos en segundo. Los que pasan a primero es 0, repiten un 30%, por lo tanto 0,3, y pasan a tercero el 70%. Ahora, estamos en tercero. Los que pasan de tercero a primero son 0. Los que pasan de tercero a segundo son 0. Y los que pasan de tercero a tercero es de un 20%. Los demás acaban. Los que no repiten tercero acaban el ciclo. Muy bien. Esta es la matriz asociada a este grafo orientado. Ahora, lo que nos gustaría saber es que si hay, pongamos que, tal como dice el ejemplo, 100 alumnos en primero, luego 90 en segundo, en un principio, y 80 en tercero, nos gustaría saber cuántos alumnos hay en cada curso. O, mejor dicho, en cada nivel, para no confundirnos con los términos, a final de curso. A final de curso. Vale, pues entonces vamos a bajar un poco el lienzo. Y démonos cuenta que el cálculo que hay que hacer es el siguiente. El cálculo aritmético. En primer curso. Son 100 alumnos que repiten, es decir, que vuelven a pasar a primero, es 0.25%. Más 0 alumnos que pasan de segundo a primero, y más 0 alumnos que pasan de tercero a primero. Esto es 25. Luego, estamos en segundo curso. Cuando digo curso, me refiero al nivel. Aquí, permítanme que haga, porque si no nos confundimos con los términos niveles. Vamos a llamar niveles en lugar de cursos, porque luego hablamos de final de curso, lo cual es un poco lioso, digamos. En el segundo nivel, de los 100 que había en primero, pasan a ser 0.6 porque pasa al 60%, más los 90 que había en segundo, repite el 30%. Pues hay que multiplicar 90 por 0.3. Y de tercero que pasen a segundo, hay 0. 0 alumnos. 0%. Por lo tanto, son 60 más 27, esto es 87. Y estando en el tercer nivel, los que pasan de primero al tercer nivel es un 5%. Multiplicamos por 0.05, más. Los que pasan del segundo nivel a tercero son 90 por 0.7, ¿verdad? Y los que pasan de tercero a tercero, que son los que repiten tercero, son el 20%. Por lo tanto, son 80 por 0.2. Este es el cómputo aritmético que evidentemente hay que hacer. Y los resultados son 25 alumnos estarán en primero, a final de curso. 87 estarán en segundo y 84 estarán en tercero, a final de curso. En el primer nivel, repito, habrá 25, en el segundo nivel 87 y en el tercero 84. Al principio había 100 en el primer nivel, 90 en el segundo nivel y 80 en el tercer nivel. Bueno, si nos damos cuenta de qué operaciones aritméticas hemos hecho aquí, vemos que esto se puede poner en forma de producto de matrices. Producto de matrices. Reflexionando un poquito, vemos que el vector, podemos pensar en el vector fila, 3, 1 por 3, que está formado por los números de alumnos que hay, el número de alumnos que hay en cada nivel, al principio, por una matriz, que es la matriz del grafo. Es 0, 0,25, 0,6, 0,05, 0, 0,3, 0,7, 0,0 y 0,2. Bueno, en el libro esto no está así. Entonces, si vemos que esto es 1 por 3, esto es 3 por 1, 3 por 3, perdón. Entonces, claro, se puede multiplicar porque el número de columnas del primer factor es igual al número de filas del segundo, de la segunda matriz, y nos da como resultado una matriz 1 por 3, una matriz fila. Que es la siguiente, es 25, 87, 84. Este es el resultado. Esto así no está en el libro. En el libro hay otra cosa. En el libro dice que cogemos la matriz traspuesta de la matriz del grafo y la multiplicamos por el vector columna que aquí hemos puesto como vector fila. 100, 90, 80, y nos da el vector columna de los resultados. Bueno, fijaros que esto es lo que está en el libro y es lo que no entendíais. ¿Por qué a partir de la matriz del grafo nos lo pone así y como matriz traspuesta de la matriz del grafo, que es esta otra? Bueno, pues, daros cuenta de una cosa que paso a comentar. Cuando tenemos un producto de dos matrices, comentario, sabéis ya lo que es la matriz traspuesta, Hay una propiedad que dice que la traspuesta, al transponer el producto de matrices del miembro de la izquierda y transponer la matriz resultante, pues esto nos queda. Esta propiedad dice que la traspuesta del producto es la traspuesta de la matriz del segundo factor por la traspuesta de la matriz del primer factor, se cambia el orden, si os fijáis, igual a la matriz traspuesta. Bueno, dice, entonces, ¿qué es la matriz? ¿Cuál es la matriz traspuesta? La matriz traspuesta es esta, que voy a señalar. Esta es la matriz traspuesta. La matriz A traspuesta es la matriz que tenemos aquí y que ahora pongo en forma de columna. A traspuesta es la matriz, el vector fila, que ahora pasa a ser vector columna. Lo cambio, no sé si me explico, esto al transponerlo pasa a ser vector columna. Y es a lo que me refiero cuando pongo a traspuesta. Y la matriz C traspuesta es la matriz que nos ha dado en el primer cálculo y que ahora al transponer la ponemos como traspuesta. Así. Al transponer, se pone ese otro color, pasa a ser vector columna. O sea, que es lo mismo hacer este cálculo que está en el libro que este otro, que es el que yo os estoy reseñando. Espero que se entienda el por qué en el libro no aparece directamente la matriz del grafo, que es esta. Esta es la matriz asociada al grafo. Y en cambio, en el libro ponía la matriz traspuesta, que es la de color violeta. Y esto es por la propiedad que os estoy comentando. ¿Vale? Bueno, la traspuesta del producto es el producto de las traspuestas, pero cambiando el orden de A y B. Y, lógicamente, en el segundo miembro aparece la matriz. Tal resultado, tal traspuesta. Esto es una propiedad muy importante porque a veces, como estáis viendo en este ejemplo, se usa. Bueno, pues hasta la próxima y espero que se haya entendido.